Phoebe no dejará voluntariamente morir a Miles. No puedo decir que se lo reproche. Yo tampoco, pero tenemos que hacer algo antes de que se enamore de él. Nuestro otro problema. ¡Vuelalo! ¿Y que me tumbe de culo otra vez? ¡Piper! ¡Piper! ¡Son dos tíos! Teleportato. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No os preocupéis. Cuidaremos bien del libro. No sé cómo lo hizo, pero se lo llevó. Bebió una poción mezclada con mi sangre. Puede ser alguna magia del futuro. Es imposible. Un brujo no tiene poder para robar el libro de las sombras. No, eran dos, pero te aseguro que los dos eran la misma persona. ¿Qué más da cómo lo hicieron? Robaron el libro de las sombras. Ha desaparecido y no estoy segura de qué podría ser peor. Estar muertas. Sí, pronto lo estaremos sin él. Recuperaremos el libro. Debemos mantener la calma y permanecer unidos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.